No se pierdan esto, la hora de salir a jugar al patio. Todos estos enanitos que son un monotonazo, que no entiendo por qué no vienen a adoptar, porque la verdad son todos pequeñitos y hermosos, salen a jugar al patio. Ahora miren, ¿no? Hola, amor, vacío queda. Vamos, vamos al patio, vamos. Vamos, vamos. Ya vamos a hacer arreglar esta parte. Ahí se ha crecido nuestro arbolito hermoso. Se han comido una palta estos atorrantes. Miren, ¿ven? Tienen el super patio acá, que les gusta andar, corretear. Bueno, ese colchoncito se lo ponemos ahí bajo la sombra. Vamos moviéndolo de acuerdo al sol. Y acá están los grandotes. Bueno, esta es leña que nos trajeron, que estamos desarmándola. Miren, ven cómo les gusta. Todos rompen un hermoso colchón y lo destrozan. Comen pastito. ¿Ven? Es hermoso. Y allá atrás está enorme el patio. Y ahí se quedan tranquilitos. Y yo puedo limpiar tranquila. Miren qué lindo que está el Brack, ya está mejorando. Ahí está el Dani. Le estamos haciendo limpieza. Acá está el... Vení acá vos, este, polaco. Así que bueno, ahora nos toca limpiar. ¡Vamos allá! ¡Vamos lá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias.